Los fuertes vientos han sido una de las principales afectaciones que están teniendo los pescadores de la costa caribe, ya que no les permiten realizar sus actividades económicas, señaló el líder Yatama Brooklyn Rivera. Desde el inicio del año ha estado en una situación muy irregular, muchos vientos fuertes, mar embravecido y mucho frío. Entonces, combinado eso, pues lógicamente no permiten los pescadores realizar sus actividades pesqueras. ¿Qué tienen que hacer? Pues ellos con mucha gana, pues el deseo van a alta mar, pero tiene que estar escondido en los callos, misquitos, porque no puede salir a mar abierta. Entonces ha afectado la producción, no ha podido conseguir ni siquiera cubrir sus gastos operativos, sobre todo combustible que está alto, ¿verdad? Y la comida que consume porque no hay faena, pues productiva. Asimismo dijo que otra dificultad que enfrentan es que la producción ha ido decreciendo, sobre todo en la pesca de camarones, pepino de mar y langosta, entre otros. Tanto así que nuestros pescadores son obligados a ir mar adentro, a profundidad, a larga distancia y hasta incursionar en el territorio de la plataforma hondureña. Aparentemente ahí hay más pesca, pues están mejor, pero tienen que hacer arriesgo y que no lo capturen, ¿verdad? Ahí los guardacostas. De todas formas hay una situación muy difícil desde el punto de vista social. Las familias ahí en Bilwe, que ha subsistido de la actividad de pesquera, no pueden, digamos, abastecer su consumo. La dieta de la familia. Nosotros insistimos que debía, desde el gobierno, alcaldía, gobierno regional, instituciones, ahí fomentar un poco la producción agrícola. Aunque las tierras del Caribe tienen vocación forestal, pero hay áreas que se pueden cultivar, pero necesitan para eso semillas, implementos agrícolas, ¿verdad? Y algo de apoyo, pues, en alimentación para que la gente trabaje y produzca y autoabastezca y también baje los costos. Noticias 12, Darlen Tellez.